¡Me olvidaré de ti! ¡Me olvidaré de ti! ¡Me olvidaré de ti! ¿Dónde tallé tu nombre? Voy a quemar las cartas que de ti recibí Porque lo que me has hecho no se le hace a los hombres Te juro por mi vida mujer que me alejo de ti ¡Me olvidaré de ti! 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 ¡Tú traición! ¡Me olvidaré de ti! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!